El gobierno de la mañana, la Z101, Aníbal Díaz. Buenos días, buenos días en esta Z101.3 en todo el país. Saludar a los amigos oyentes. Ya 10, 12 minutos de la mañana, un abrazo fraterno a los hermanos de la diáspora que en el día de hoy cursan pues reuniones en torno al tema electoral y que de seguro tendrá que buscarse cuál es el escenario a través del cual podrán sufragar en Estados Unidos, sobre todo que tenemos una gran cantidad de dominicanas y dominicanos. Quiero en el día de hoy hacerle una reflexión a nuestro querido y apreciado amigo Luis Abinader. Yo creo que con el proceso que está viviendo nuestro país, esta pandemia que ha golpeado fuertemente al mundo y que en nuestro país ya presenta casi 300 muertos. Escucharemos más adelante el boletín de hoy del Ministerio de Salud Pública y ojalá que no lleguen a los 300 ya hoy, pero ayer teníamos cerca de 300 fallecidos. Tenemos una situación electoral sumamente difícil, una campaña electoral que se ha volcado, que se ha transformado en una política de asistencialismo, de respuesta comunitaria que ha aflorado las debilidades de nuestra nación. Y en ese sentido la campaña ha tenido que ir hacia allá. Por eso tenemos al Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido enfrentando las políticas públicas que tiene el Estado, que evidentemente lo colocan en un nivel de combate en el que tiene superioridad frente a lo que podemos hacer los opositores. Y en un entramado como ese, nuestra atención, nuestros esfuerzos, la sinergia política tiene que estar en función de atacar políticamente nuestros adversarios. En el proceso que ha cerrado hace pocos días y semanas, Luis Abinader, que está enfrentando como un titán esta crisis, tiene que observar su entorno, observarlo, ponerle atención a gente que está aprovechando una situación en la que puede pescar en río revuelto, en la que pone temas de diferencias personales, injustas por demás, miserias humanas, para con ello distanciar a Luis Abinader, de quien es sin duda el mayor activo político presente y futuro después de Luis Abinader en el término de simpatía, de valoración, de apreciación de los perremeístas, que es David Collado. En este mismo escenario del gobierno de la mañana, presentó el alcalde de la capital, David Collado Saliente, el exalcalde, sus memorias. Y cuando usted escuchaba, decía, a través del empoderamiento que tuvo la administración, que colocó en puestos de trabajo, que creó las condiciones para que más de 4.000 perremeístas hayan tenido, como lo tuvieron, una gran oportunidad de dar su aporte como empleados, pero tener un gran beneficio. De que un David Collado que asume la alcaldía de la capital en el año 2016, cuando nosotros, los perremeístas, habíamos perdido desde hace 14 años esa importante plaza. Un David Collado que desarrolló una gestión exitosa, pulcra, íntegra, que motorizó y revitalizó las fuerzas del partido en la capital. Como haya gente que en lugar de enfocarse en apoyar al partido, de coayuvar al propio Luis en hacer lo que tiene que hacer, en lugar de generar nosotros todo el contexto de acercarlos más y de producir de que todos los sectores internos estemos trabajando su unísono para la conquista del poder, para producir ese cambio que tanto anhela el pueblo dominicano, como uno puede en medio de esta situación dejar ver y aflorar las más aborrecibles miserias humanas. Denostando y generando ataques contra una persona que lo único que ha hecho es, que lo único que ha hecho es empoderar gente en ese entorno. No, no, gente en ese entorno. Para que yo vea Pacheco, el planteamiento que usted está haciendo, se lo vi, fue en boca de Pacheco. Que Pacheco dijo que David no había nombrado a nadie, que David, que mentira, que le dio la espalda al partido y todo eso. Luis tiene que cuidarse, Felipe, amigos oyentes, cuidarse de ese entorno, de gente que sus diferencias personales, llevarla a un nivel tal en este momento, eso es un despropósito electoral, que le genera la oportunidad a los peleístas y al gobierno de querer jugar a dividirnos, cuando en este momento tenemos que jugar y asumir con dignidad el esfuerzo compartido que está haciendo el propio Luis con la ruta solidaria. Ayudarlo a él a hacer lo que tenemos que hacer. Un David Collado que colocó, porque yo te voy a preguntar a ti una cosa, el PRM tiene en la capital 57 zonas. Los 57 presidentes de zonas son parte de esa administración. Las siete personas más importantes que tienen núcleos políticos importantes y sociales, el PRM por zonas, están trabajando y laborando dignamente en esa institución. Una institución que honró y que bien administró, que solo en prestaciones laborales pagó más de 300 millones de pesos, respetando la dignidad de la gente y haciendo las cosas como deben hacerse. Que llenó de orgullo y satisfacción, por eso la magia del 93% de aceptación, por eso la magia de la alta valoración. Una persona honesta, decente, que ha permitido que el PRM en gran medida, en torno a esa gestión, es que ha tenido en gran medida el avar con relación a la valoración de los gobiernos municipales. Un Henry Domínguez, coordinador de la circuncrición número 2. Un Miguel Ramírez en la número 3. Un Guaro en la 1. Bueno, todos estos, gente importante que ha prestado su servicio con dignidad, que ha sido parte de Coayubara, que hoy, hoy, si tenemos una alcaldía en las manos, reelecta de manera pues sumamente entusiasta, vigorosa, un triunfo fuerte, se debe a esa gran gestión. ¿Y cómo tú puedes permitir que en el entorno haya gente que, por diferencias personales, que por incomprensión del estadio de los tiempos, salga a generarte una situación con la persona que en este momento tiene que ser el activo más importante de hacerlo parte de esta campaña? Cuando tú tienes las encuestas, te dicen que esa persona, esa persona tiene la valoración más alta, luego del propio candidato presidencial, lógicamente, tiene la valoración más alta, que es el activo político más importante que los perremejistas queremos ver en las calles. Ya en una campaña electoral, junto al propio Luis Abinabel, hombro a hombro, luchando, como lo está haciendo Luis en la Ruta Solidaria. Eso es lo que necesita Luis, que se le apoye, que Coayubemos a llevar este esfuerzo, que generemos, señores, un cerrar, cerrar de esas brechas miserables, de esas diferencias que tienen alguna gente de ese entorno. Y entender que lo que se trata aquí es de colocarnos todos como un solo hombre, detrás de Luis Abinabel como candidato presidencial, para que podamos ganar las elecciones en primera vuelta, para que podamos sellar y consolidar las aspiraciones de cambio que tiene el pueblo dominicano y que nos ha dado en estas elecciones municipales, nos ha dado la principalía electoral. Pero que esta crisis que estamos teniendo nos presenta en una situación incómoda, en una situación difícil, en la que el plan de contingencia del Estado se ha convertido hoy en el brazo electoral del gobierno. Y frente a eso, no podemos nosotros distraernos, distraernos en miserias humanas, sino enfocarnos en todos como un solo hombre, asumir el espíritu de cambio que brota, que sale del vientre del pueblo dominicano, y en función de eso colocarnos a la altura de las circunstancias. Entender que el que vive de pequeñezes muere enano. Entender que de lo que se trata aquí, es que fortalecamos nosotros nuestra propuesta de cambio, que todos asumamos con dignidad y con decoro, el esfuerzo compartido que encabeza Luis Abinabel y su ruta solidaria, y que juntos logremos producir ese cambio que tanto anhela el pueblo dominicano.